Una cámara Nopo es una cámara estenopeica, es una cámara hecha a mano y artesanalmente y diseñada para el uso de película analógica. Está diseñada con el principio de la cámara oscura y no tiene una lente, lo que tiene es un pequeño agujero del tamaño de un alfiler a través del cual podemos proyectar una imagen en su interior. Hay una comunidad bastante amplia, no solo en España, sino sobre todo en otros países como Estados Unidos, donde existe una gran afición por esta técnica. Genera cosas especiales, genera imágenes que no puedes conseguir con otras cámaras. Esta cámara está preparada para el uso de carrete 135, es el clásico carrete que todos conocemos de película universal y asimismo tenemos otros modelos para película profesional de 120 milímetros. En Nopo no solamente mostramos el producto, que es lo que nos ofrece Big Cube, sino que además podemos generar otros cubes de interés hacia la técnica, hacia otros fotógrafos, hacia eventos o exposiciones. La técnica fotográfica siempre está asociada a un montón de contenidos. Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!